es muy malo en serio que un bastardo no hay balas a este perro yo lo asusto con petardos no hablemos de guerra bastardo soy un talibán le estoy reprimiendo a la de pelo largo gente como están feliz año 2024 mira qué porte mira qué facha mira qué lindo vamos a ver un vídeo que me habéis recomendado un montón que es el menor en su prime en las calles de costa rica es algo admirable el menor siendo un freestyler tan reconocido a nivel mundial y tan de la élite que baje tanto a la calle que viaje tanto por el mundo compitiendo en las plazas es algo de lo que no se habla de él porque siempre se tiende a resaltar lo negativo pero hay que decirlo y hay que esclavarlo los cuatro vientos vamos a ver el menor en su prime en las calles de costa rica vamos voy yo a la brasa lo cocino quedas loco en tu no 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 se ha quedado el 1 25 no 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 tranquilo tranquilo voy yo a la brasa lo cocino quedas loco en tu plaza como rimo te estás dando cuenta lo que pasa que me juego la vida lejos de casa soy el cazacocodrilo nada bueno pero como arranca así hermano este dice que es un croissant yo el que cruzó tu puente y llámame robinson cruzó aquí en magia me vaya a quejar de que vengo dame las gracias no soy residente soy resiliente el nuevo presidente de la democracia hermano entiendo de que entraste entraste perdiendo porque traen a sony no lo entiendo no es el del videojuego está gordo para salir corriendo o del rap de votos que me va a decir que yo estoy sobrevalorado tengo claro todo lo que he logrado y hace mucho rato que dejé de depender de un resultado aterriza o aterriza mira bien como lo hice soy el final y soy el origen ya he partido más de cinco promesas en distintos países pero yo te voy a decir una cosa que es algo que lo he pensado mucho tiempo y me la pena lo voy a decir aquí es clipe el menor es el heredero al trono pero de verdad mao le entregó el trono el menor es el freestyler que puede parecerse más a la aura de mao y a la potencia de mao desde el retiro de mao porque aparte de ser muy bueno tiene ese aura de de campeón de calle de rap yo lo siento así lo he sentido siempre siempre así de verdad el menor hermano tiene un ki y yo creo que puede ser la fms internacional puede ser una competición importantísima para él yo creo que cuando mao le dijo que era el heredero al trono no lo dijo en balde lo dijo de verdad yo creo que es el real heredero al trono entendieron pocas yo te estoy dando poco y te clave una altura eso es lo que pasa estoy a tu peso y sobre todo en esta plaza ahora te explico lo que pasa es que te falta volumen y te sobra masa yo estoy mostrando no es mi mejor versión estoy renovando el software buscando actualización no es tu mejor versión esta si es la mía es un fucking crimen pero con alevosía tu mayor logro porquería fue ser el primer hombre en morir dos veces en un mismo día un acróstico no el menor te juro soy superior solo lo supe yo cabrón doy vuelta el nombre de los batallando con el sol yo no estoy mediático de momentos para el médico para el médico yo me automedico incluso lo edito tú sabes yo te dejo histérico soy un rapero medio anémico y cuando duermo tengo epifanías de mi éxito dios por eso soy tan exitoso compañero tiene grasa y no rapeas grosso dios me parece chistoso aunque me ganaras ahora no te vas a ser famoso dios 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 rapero hermano rapeo exquisito eh o sea en este cacho ha metido paranomasia aliteración y alguna que otra figurita más que no la cazo eh fíjate tu sabes yo te dejo histérico soy un rapero medio anémico y cuando duermo tengo epifanías de mi éxito esa es buenísima hermano epifanías que son una epifanía es una aparición eh una aparición celestial es tremenda es muy dura es barra de tema sinceramente hermano soy tan exitoso compañero tiene grasa y no rapeas grosso esa es la de tiene grasa y no rapeas grosso esa aliteración con paranomasia soy tan exitoso compañero tiene grasa y no rapeas grosso es tremendo me parece chistoso aunque me ganaras ahora no te vas a ser famoso entiendo y ahí sí con la aliteración de heces sordas aunque incluso a la liga asciende pero no tienes liga no la del caribe yo el pirata rata hoy te mata el líder esa es buenísima con métrica interna esta estrella es el sol tu una supernova supernovato en esta ocasión el mensaje en una botella o en un botellón mi mensaje no es en botellas en un supertazón y yo soy goles por favor que lo diges hermano que lo pare a alguien tú oye 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 hostia si va con este nivel a la inter la gana eh así de claro hermano brother la super bowl que cojones hermano que pelotas tío dios un mensaje en una botella o en un botellón mi mensaje no es en botellas en un supertazón super bowl loco hey por favor que lo derriben van de clive están su prime y yo soy quien lo suprime que lo suprime que me suprime al rato no tienes liderato hoy soy oliverato te juro pego con mi palma pero tú ni la viste era una mano fantasma dios te dolió la rimita freestyleda y a ti que tanto te dorbió la vez pasada que ya te gané en la rima improvisada que alguien le diga o lo echamos a patada te lo juro lo hago crazy a los tracy más grady tengo flow para los rappers también para las baby me dicen que soy el faraón de la gente no tiene love yo como Eminem Slim Shady yo estoy haciendo tan cabrón soy el nuevo Eminem de la improvisación y a ti que me traen te agarro de las trenzas no tiene puesta en escena en la escena te la dejo puesta esa no me gustó tanto he escuchado no lo dicen demuestro que soy de los mejores hace rato estoy en las ligas mayores ascenso histórico campeón de las federaciones shhh datos no opiniones esto es lo que hago así te lo juro hermano para esta mierda nazi tú cuando viajaste de aquí yo viajé por las regiones para potenciar la escena en mi país es distinto son 30 cabrón no te sabes ni contar los tiempos yo soy el patrón y así va a ganarle al menor yo no soy más rapero que tú solamente rapeo mejor hay un punto que le estoy notando tío que tiene la técnica de la figura retórica eso siempre lo tuvo pero ha mejorado en rapeo y en punchline tío lo que le faltaba hermano es que está rapeando mejor brother dios que barbaridad me fui a otro país y me metí a la élite nacional y Franco Escamilla los vuelos los espero justo acá una más una más te presento a tu papá viene la verdad para presentarte buen rabi esta es una lección de nunca subestimar rival yo voy a decir te estimo tus rimas son sencillas si quizás me trabo tengo hasta muletilla para que le tira a Franco Escamilla tírala a este francotirador que te va a dejar en camilla esta es tremenda esta no no me vuelve loco porque ya la había visto en twitter hermano pero que coño hace tío brother tremendo o sea mucho mejor de lo que pensaba tío repetida no lo sé no 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 tengo la data hermano pero está tremenda hermano esta es una lección de nunca subestimar rival yo te estimo tus rimas son sencillas si quizás me trabo tengo hasta muletilla para que le tira a Franco Escamilla tírala a este francotirador que te va a dejar en camilla muy buena hermano y para la plaza eh para la plaza hermano y este este chico compitió en la Red Bull Centroamérica creo que es local no 1 cuidado que te quemo soy el fuego no me toques rapero lo dejo en cero para que se note este cero solo un rapero mediocre a este le pongo cero solamente es un cerote si un mojón en serio que eres un cagón no representas tu nación te falta mucho para tener mi posición esto si que es sobrevaloración esto tiene que ser la final 3 100% superación es lo que mi rap representa a mi me han ido ganando batallas yo las doy vueltas en serio esta Rapunzel lo representa tráiganme a Larbiés no a la Barbie esta si no a la familia llorando las balas es muy malo en serio que un bastardo no hay balas a este perro yo lo asusto con petardos no hablemos de guerra bastardo soy un talibán estoy reprimiendo a la de pelo largo dios 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 hermano que cojones brother no me estoy volviendo loco no 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 si que gana de premios que caperos como el el rap lo ven trabajo de medio tiempo de medio tiempo llevas un tiempo medio muerto y no te estoy hablando de baloncesto en serio esto no estaba arreglado Pero yo estoy tranquilito y te veo todo sudado Estoy medio muerto Era una película, una terrorífica, una bien sádica Y tus rimas parecen que son ridículas Son unas micropartículas que son muy básicas Yo te estoy dando una clase particular Te vas de forma básica Y te voy a romper la clavícula Y la retícula endoplasmática Partícula de Dios Yo soy la célula de Dios Yo te juro que no entiendo lo que esta mierda rapea Más es la verdad que este no sabe Yo soy que rapeo Es la verdad que mi ritmo a ti te noquea Yo rapeando en los beats de Atenea A esta perra le dejo la cara bien fea No te dijeron que nunca es bueno traer piercing Si vienes para una pelea Dios Yo no soy la Coca-Cola Yo estoy tomando la code con spray Y tirando un freestyle Y le estoy terrible espiola En serio, tú quieres darme el ejemplo Pero a mí hablándome de Maradona ¿Qué me va a hablar de la droga? Es Maradona, buen rapero y mala persona Dios Dios No lo más tuviera perdido El puto noctavo Estoy con mi grado Un doctorado Te juro ahora lo dejo nocheado Está todo paseado Un poco paseado La calle no lo ha caminado Yo saco mi flow Porque un buen mago Siempre tiene un truco nuevo guardado La calle camina contigo Eso lo tendré presente La calle camina contigo Conmigo camina tu gente Dios Eso no fue muy evidente Yo tengo una sugar mami Le dedico un tema 40 y 20 Es el momento de entregar el trofé Hermano Yo te digo una cosa bro Hace un tiempo Había un vídeo rolando por ahí Que ponía El menor en su prime Y todos los creadores Como buenos jaladores de visita que somos Pues empezaron a lucrar ahí El menor en su prime El menor en su prime Y era mentira Yo dije en ese momento No está en su prime aún Porque le faltaban cosas aún Que era en el momento En que estaba escalando Y iba a subir a la FMS Chile Porque ese menor Tenía técnica Tenía figura retórica Tenía flow Pero le faltaba acote hermano Yo creo que le faltaba bastante acote Y aquí tiene todo eso Y tiene acote Ahora sí que lo digo Con todas las letras Esto sí es el prime del menor hermano Si va así a la Inter Para mí Que se prepare cualquiera Este cabrón le da pelea Te llame Chuty Gazir Larrix Ponle a Mau Que inviten a Mau Y se lo pongan hermano Le da pelea a cualquiera Este cabrón hermano Y la puede ganar yo creo Tremendo ¿Cómo se llama la compie brother? Que lo voy a indexar en el vídeo Rapquicia Gracias gente Esto gracias a ustedes Así que se lo dedico A toda la gente que llegó Zasko Prime o el menor Prime No podremos ver un Zasko el menor Porque Zasko no entró Pensamos que no podía salir Esto se puso a llover antes Estaba todo destinado Un Zasko el menor Es una batalla de un millón de visitas Llegaron todo Y todos me decían Que bonito volver a ver una plaza llena Espero que sigan apoyando Todas las fechas Que se siguen haciendo aquí Y espero volver pronto Gracias Tremendo hermano Grande la gente de Rapquicia Que va a suscribir a su canal Y hagan lo propio Poseidon Battles Es el canal que lo realiza todo esto Suscríbanse a la gente de Poseidon Battles Que es creo que una competición Costa Ricense El verdadero Prime del menor De verdad Este menor asusta Tío Que puta locura Wow Que pasada Dejense una vez Suscríbanse Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chao